Dentro del cateo que la policía estatal realizara la mañana de ayer martes en el centro de reinserción social número 2, fue encontrado un celular, un cuchillo hechizo y dos envoltorios con marihuana de los conocidos como chochitos. Se mencionó que no hubo personas detenidas como responsables de lo encontrado dentro del dormitorio 1. Se dijo que el celular, la marihuana y el arma hechiza fueron encontrados en el pasillo del dormitorio 1, artículos que fueron lanzados desde uno de los dormitorios por los propios internos. La droga, el cuchillo y el arma hechiza fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se mencionó que estas revisiones se estarán realizando de manera sorpresiva en los diferentes penales de San Luis Potosí. La finalidad, mantener la tranquilidad entre la población de internos. La medicación, labadiencia, lajana y la medicación de alumnos. La madre, elichte de San Luis Potosí. La doetta aquí esta lucha de la Guatemala.